Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 482 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Semra. Ella está con Duyuu en su habitación y le pregunta muy conmocionada sin poderlo creer, luego de que se reconciliaran. ¿Realmente puedes perdonarme? Duyuu le responde, sí, sanaremos juntos nuestras heridas y empezaremos una nueva vida. Semra la abraza fuertemente dándole gracias a Dios y luego de un momento Duyuu baja a la sala y Ali le pregunta muy preocupado por ella, ¿Cómo te fue? Duyuu le responde muy conmovida, perdoné a mi madre, salí de la pesadilla que había estado viviendo durante siete años, por fin encontré a mi madre otra vez, es como si volviera a nacer, no sé cómo empezar ni cómo dar los siguientes pasos, por primera vez me siento muy feliz, todavía no puedo creer todo esto. Ali le responde, reescribirás tu vida, pasaste por cosas que no merecías, pero ahora vivirás solo días hermosos. Duyuu le contesta, ¿estarás conmigo como en mis días malos? Ali le responde, yo siempre estaré contigo, no te preocupes. Duyuu se queda mirándolo dulcemente mientras le dice, seremos una familia otra vez, mi madre, yo y Yasemin. Duyuu se percata de que Yasemin no está en casa y le dice a Ali, se escapó otra vez, seguramente se fue para ese vecindario, iré a traerla. Ali la detiene y le dice, sabe cuidarse sola, mañana haremos lo que sea necesario juntos, pero ahora es tu momento, ahora no es el momento para Yasemin o tu madre o cualquier otra persona, es el turno de Duyuu Cormaz, deberías tomarte un tiempo para ti, un descanso. En la mansión, Yaman se niega a firmar el documento de divorcio que Seher le entregó y le dice, te dije que superaremos todos los problemas juntos, responderé a todas tus preguntas sobre el matrimonio una por una, por favor no me pidas esto. Seher le responde, aunque no lo recuerdo hay algo que sí sé, yo te amaba, creí en ti, sé que te dije que sí, pero no fui yo, fue la Seher del pasado quien te dijo que sí, por eso no puedo seguir casada contigo, pero si tienes fe en nosotros, si el amor entre nosotros es real, entonces déjame ir, si el vínculo entre nosotros es tan fuerte como dices, entonces todo va a empezar de nuevo, por ahora te pido que me liberes, déjame ir. Yaman mira el documento decidido a aceptar la petición de Seher y Seher se va. Yaman se va para el balcón sintiéndose profundamente devastado ya que no contempla la idea de separarse del gran amor de su vida. Jenger se acerca a él y le pregunta, ¿conseguiste hablar con la señora Seher? Yaman le responde, ya no hay nada más que hablar, estamos en el punto donde las palabras no funcionan, no sé cómo puedo ayudarla cuando quiere huir de mí, todo lo que sé es que no quiero dejarla ir, necesito estar ahí para ella, incluso si ella no quiere. Al mismo tiempo Seher lo observa desde el balcón y se dice, me duele tanto hacerte pasar por esto, pero no puedo hacer nada más que irme, lo siento mucho. Yaman le dice a Jenger, se está saliendo de control, sin pensarlo cierro las manos para que no se vaya, para no perderla y ahí es donde ella sale lastimada. Entretanto, Ertrugrul está con Yasemin en su oficina y le dice, al ver que elegiste tu lado, ya sabes lo que tienes que hacer, renovarás tu compromiso con nosotros. Yasemin le responde, no voy a ir a ningún lado hermano, me quedaré aquí contigo, mi verdadera familia. Ertrugrul le responde, pero harás exactamente lo contrario de lo que acabas de decir, volverás a esa casa. Yasemin le pregunta muy sorprendida, ¿cómo así? ¿por qué debería volver? Hice mi elección. Ertrugrul le responde, ¿sabes dónde está la verdadera lealtad? Esta será una gran prueba para ti. Esta vez irás a esa casa por nosotros, no por ellos, actuarás como parte de esa familia. Yasemin le responde muy desconcertada, está bien, pero ¿por qué? ¿por cuánto tiempo? Ertrugrul le responde, haz lo que te digo hasta que te pruebes a ti misma, te diré lo que quiero cuando llegue el momento. Ve mañana y actúa como una hija, como debe actuar una hermana, el resto depende de mí. Al día siguiente, Seger está muy preocupada por Yasemin ya que él no ha pasado la noche en la mansión. Él llega en su auto y al ver la parada enfrente de la puerta, la coge de las manos y le pide que lo acompañe. Ambos se van para la habitación de Seger y él empieza a empacar algunas de sus cosas. Seger le pregunta muy confundida, ¿qué estás haciendo? Yaman le responde, nos vamos, me dijiste que necesitabas que te entendiera, yo te entiendo. Estás confundida, no puedes ordenar tus pensamientos, no puedes darle sentido a los recuerdos que recuerdas, por eso nos vamos para un lugar donde podamos estar solos, te contaré todo sobre ellos uno por uno. En esta mansión la gente que te rodea te impide pensar con claridad, dejemos todo eso atrás y empecemos de nuevo. Seger le responde, por favor detente, no quiero nada de eso. Irnos no resolverá nuestros problemas, no podré desatar ese nudo cuando estoy contigo porque tú eres el que ató este nudo en mi memoria. Yaman se queda sin palabras, profundamente triste, ya que una vez más Seger lo ha desilusionado. En la casa de Semra, Yasemin regresa a su casa y Duyju le da la bienvenida. Ella le pregunta, discúlpame por preguntarte esto, pero me gustaría saber si te vas a ir o te vas a quedar con nosotras. Yasemin le responde, no me iré, estoy aquí. Me sentía un poco sofocada por eso salí. Acostumbrarse a un lugar nuevo no es fácil. Duyju le responde, tienes razón, Yasemin le dice, compré algunas tazas nuevas para reponerte las que rompí. Destruí muchos de ellos ese día. Duyju le responde, no te preocupes, los completaremos de alguna manera, no te preocupes. Sin embargo, me gustaría que nos avisaras la próxima vez que salgas sola. De esta manera no nos preocuparíamos tanto por ti. Yasemin le responde, está bien, veo que tú también estás aquí. Duyju le responde, ya no tienes que guardar el secreto de mi madre, lo sé todo. Yasemin le pregunta muy sorprendida, ¿la perdonaste a pesar de lo que te hizo? Duyju le responde, sí, la perdoné, porque la quiero mucho, incluso en su peor momento, en el fondo sabía que me amaba. Después de todo somos familia y ella es mi madre. Minutos más tarde, Yamán se acerca a Seger y le dice, está bien, como no quieres ir, sentémonos y hablemos de todo aquí. Ya no quiero que nada se oculte entre nosotros. Si tenemos que enfrentarnos, nos enfrentaremos. Si tengo que dar una respuesta, daré una respuesta. Cualquier pregunta que quieras hacerme, la harás y voy a responderlas. Seger le responde, esa no es la solución. Yamán le dice, cuando viniste por primera vez a esta casa, quiero decir, cuando te conocí, pensé que tú eras mi enemigo. Cuando quisiste quitarme a Yusuf e irte, te traté mal, te lastimé y te golpeé. Ojalá pudiéramos retroceder en el tiempo y nada de esto hubiera pasado, pero ya no soy ese viejo Yamán, tú lo sabes. Mi intención no es hacerte daño, por favor entiéndeme, solo quiero que sepas que no tengo nada que ocultarte. Si dices que no ahora, hablaremos cuando quieras. Seger le responde, sé que te estás esforzando mucho por mí, pero todavía necesito algo de tiempo. En la casa de Semra, Duyju y Yasemin están preparando el almuerzo juntas y Semra se llena de alegría al verlas compartiendo juntas. Ella se dice, gracias a Dios, oíste mis oraciones y perdonaste a mis hijas por mí. Ella se acerca a ellas y les dice muy contenta, ¿qué están haciendo mis niñas? Duyju le responde, pensé que deberíamos hacer espinacas para Yasemin esta noche. Semra le responde, déjame ayudar también. Yasemin le responde, no, déjanos hacerlo, no te canses. Semra sonríe y le responde, está bien, y se retira para su habitación. El capítulo termina con Yasemin, está regando las plantas de su habitación y Duyju, quien está pasando por el frente de su habitación, se da cuenta y le dice, pensé que no te gustaba la albahaca, eso fue lo que dijiste. Yasemin le responde, mentí, nunca dejé de amarlas desde la infancia, requiere de tiempo, admitir cosas y actuar como tú misma, no es fácil aceptar todo a la misma vez. Duyju le responde, está bien, poco a poco volverás a reencontrarte, por ahora, pero sería mejor si las dejas en la ventana, recibirán algo de sol. Yasemin le responde, también lleva algo de tiempo entender las cosas, después de lo que hemos pasado últimamente, comencé a entender todo mejor. Pensé que eras una princesa feliz, pensé que estabas viviendo sin preocupaciones como si estuvieras en el cielo, pensé que era la única que sufría y que a ustedes dos no les importaba lo que estaba pasando conmigo y siguieron con sus vidas donde las dejaron. Yo estaba equivocada, realmente estabas en tu propio infierno, tú también estabas sufriendo, mi madre también. Duyju le responde muy conmovida, tendremos mucho tiempo para entendernos, estamos todas juntas ahora, recuperaremos el tiempo que nos robaron. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia, gracias por preferirnos.